Solo hace dos años que una gran parte de los chilenos decidió cambiar el rumbo del país por completo. Fue un 18 de octubre del 2019 cuando Chile empezaba a escribir un nuevo capítulo en su historia. Fueron semanas y semanas marcadas de violencia, tensión, destrozos y logrando que todo el mundo pusiera los ojos en el país austral. En octubre del 2020 se cumplió un año del famoso estallido social, pero Chile, Latinoamérica y el mundo entero se vio afectada y sumergida por una pandemia que hasta el día de hoy sigue dejando estragos. Pero no fue una excusa para protestar por el primer aniversario del día en que muchos alegan Chile despertó. Sin embargo, la cantidad de chilenos no fue la misma de hace años, pues había miedo y terror por el COVID-19. Este año todo cambió. Sin cuarentena y sin toque de queda, los chilenos deseosos de un cambio tienen un solo objetivo, hacer valer sus derechos. A dos años de aquel hito histórico, esto es lo que ha pasado hasta ahora. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto video de Mundo Goyo. De verdad, para mí es todo un placer, un honor que estén acá. Gracias a todos los que se han suscrito en los últimos días y a los que no. Espero que se suscriban, espero que le den like, que comenten y por supuesto que me apoyen semana a semana. El día de hoy es 19 de octubre, un día después de aquel hito histórico que cambió la vida de muchos chilenos en el país. Se cumplieron dos años del estallido social, o uno de los estallidos social que más revolución y polémica ha causado en este país. Yo me vine a recorrer parte de las calles de Santiago para ver cómo quedó luego de estas protestas que se celebraron el día de ayer, en donde muchas cosas sucedieron y volvimos a vivir esas escenas de hace dos años. Desde tempranas horas, este 18 de octubre se inundó las calles de protestas pacíficas y muy tranquilas, donde celebraban dos años del hito histórico, el estallido social de Chile. Aunque todo parecía ser un 18 de octubre muy tranquilo, las tiendas, locales y comercios empezaron a cerrar sus puertas desde temprano. Ya la gente sabe que un 18 de octubre es intocable. Las redes sociales eran el único exceso para poder ver lo que pasaba en tiempo real, en Televisión Nacional, lamentablemente no había casi nada de información, a excepción del Canal La Red, quien estuvo minuto a minuto cubriendo los hechos. Pero como siempre, la paz fue efímera y al final reinó la violencia, no solamente en Santiago de Chile, sino en muchos lugares de todo el país. Y aunque sea difícil de creer, esto no lo fue todo. La celebración de los dos años del estallido social terminó en saqueos en diferentes partes del territorio nacional. El más famoso fue en la comuna de Puente Alto, donde se pudo ver a personas llevándose televisores, pantalla planas. La cadena de comida rápida Doggies también fue saqueada. Hubo destrucción de espacios comunes en Valparaíso, semáforos en Santiago, violentaron diversos lugares públicos y una vez más el país amanece con calles desoladas, silenciosas, grises, tal cual hace dos años atrás. En la Serena, un hombre salió a comprar pañales y cuando regresó al auto, lo encontró completamente quemado. Años de esfuerzo y ahorros se fueron en cuestión de segundos. Hubo quema de buses, destrucción de paraderos de buses, el metro fue evadido por un grupo de personas y lo más sorprendente, prendieron fuego el castillo Hidalgo, icónico y turístico ubicado en el cerro Santa Lucía. Y por si fuera poco, también incendiaron un supermercado Unimark en San Felipe. Toda la parte o gran parte de Santiago Centro, que es el lugar o la comuna más cercana hacia donde está el Palacio de la Moneda, está totalmente así. Hay pocos escombros realmente, pero sí está toda repleta de agua porque desde muy temprano, del día de hoy, 19 de octubre, empezaron a hacer limpieza, a ordenar un poco las calles. Pero sí, se siente todavía en el aire los residuos de bombas lagrimógenas. Vemos una ciudad totalmente ordenada a simple vista. El comercio empieza a abrir sus puertas sin ningún tipo de problema. Y bueno, la gente tiene la esperanza de que lo que sucedió el 18 de octubre, de lo que sucedió el día de ayer, no se vuelva a replicar hoy ni mañana. Pero esto definitivamente no representa a los miles de chilenos que ayer alzaron su voz para recordar a los caídos y al mismo tiempo para exigir justicia. Una justicia que aún no se ha podido sentir, por ejemplo, en el caso de Gustavo Gatica, quien perdiera la vista el 8 de noviembre del 2019 y quien dijo presente este 18 de octubre para exigir por sus derechos. Las protestas siempre se han basado en una sola ideología, igualdad económica, un costo de vida más justo, eliminación de las AFP, mejoras en la salud pública, educación gratuita y un gobierno que trabaje por y para el pueblo. Y esta vez, a pocas semanas de saber quién será el nuevo presidente de Chile, las personas exigen minuto a minuto democracia. Desde el 2019 no solamente hubo un cambio de historia, sino de hechos tangentes que ha dejado ver que todo ha valido la pena, como por ejemplo el fin de la constitución implementada por el expresidente y dictador Pinochet, que hasta justamente este 18 de octubre del 2021 existió y se empezó a redactar una nueva constitución. Otro logro que se obtuvo a raíz del estallido social fue el crear una asamblea constituyente, cuyos miembros sean personas comunes que expresan las verdaderas necesidades, aunque hasta ahora el tema ha sido muy polémico y no se sabe muy bien si fue la mejor idea. Pero en materia económica, ¿cuánto ha cambiado Chile desde hace dos años atrás? El precio del metro, que fue el motivo por el que todo estalló a nivel nacional, sigue estando a 800 pesos en hora punta, es decir, no hubo cambio alguno pese a las protestas. Los precios de alimentos, productos básicos y medicinas han tenido una alza en los últimos días de por lo menos un 2%. De hecho, los famosos plátanos ecuatorianos, que no se dan en territorio chileno, se escasean con regularidad. Es decir, para el 2021, Chile ha tenido un incremento de inflación del 3%, según el Banco Central, una cifra que se ha visto muy poco en los últimos 20 años. El dólar sube de precio y la atención crece día a día. Pero muchos estiman que para el 2022 todo vuelva a su total normalidad, con un nuevo presidente que tendrá como responsabilidad poner orden a tantos acontecimientos. ¿Quién ganará? Uno de los hechos que pudimos ver el día de ayer, que fue muy comentado en diferentes plataformas, fue la colocación, como le llaman coloquialmente, el perro mata pacos o el perro mata policías. Recordemos que la estatua de Baquedano fue eliminada porque era como que el principal epicentro de protestas y eso quedó totalmente cubierto por un muro. Justo el día de ayer, a dos años del estallido social, gran parte de los manifestantes derribaron el muro por completo, denominándolo el muro de piñera. De Chile aprendí que se puede protestar pacíficamente, que sus voces son escuchadas y respetadas. Aunque muchas veces hay personas que actúan de la peor manera y no miden las consecuencias, pero siempre están los que actúan en pro de su gente. Como venezolano te invito a que no opinemos de más. Este video solo está hecho para mostrarle al mundo el antes y el después de un país que sufre como cualquier otro en Latinoamérica. No está hecho para entrometernos en asuntos que no nos corresponden. Solo son los chilenos responsables del destino de su propia tierra. Por ende, hay que respetarle cualquiera que sea su decisión. Así que ánimo, que se acerquen tiempos mejores. ¡Suscríbete al canal!